Hoy vamos a ver el tangazo este tremendo en la versión del maestro Roberto Gorella con Edmundo Rivero el cual deja mucha tela para cortar. Primero vamos a ver la armonía básica y fundamental para que se acompañen con la guitarrita. Sol menor, baldío de barro, fa 7, un cacho de vida, do menor 7, re 7, allá en mi arraba, sol menor, fa 7, humilde si bien, si bemol, esquina laguna, re 7, aquel saucedad, re semi, sol 7, baldío de barro, do menor, fa 7, recuerdos, burretes traviesos soñando volar, siempre los mismos acordes, fa 7, si bemol, max 7, fa 7, si bemol, recuerdos de aquel barro, que ribeteo la luna, que ribeteo la luna, testigo nacarado de mi nido en el fan, re 7, viejo farolito, do menor, fa 7, con su luz trasnochada, entremezclo romance, re 7, re 7, de sedas hipercal, como esa calecita, do menor, re 7, que de gran abataco, mi suerte, do sostenido disminuido, do sostenido disminuido, o la 7, mi suerte fue sortida, mi bemol 7, que siempre se negó, y re 7, re 7, sol 7, fule dia, fa 7, por calles de la vida, hoy traigo de regreso, si disminuido, do menor, cachuza el corazón. Bien, ahora vamos sobre el arreglo. Muchas veces se suele usar lo que es alguna coda de la canción como motivo para la introducción de la canción. La última parte que dice Y en el rodar fulero por calles de la vida Hoy traigo de regreso cachuso el corazón Esa melodía es la que toma el maestro Aurela Y después hace una pequeña variación La re melodiza Cambia de octava Y fíjense que lindo que en la última parte La otra guitarra cierra en octavas Cuando esta toca La otra en octavas Y después hacen sol menor Fí, fa, sol Hermoso Esto lo pueden tomar como sol menor Que es la tonalidad O como un dominante del acorde que viene Que quiere decir que en vez de tocar el acorde tónica Que es el acorde donde está funcionando el tema Que está poniendo un dominante del acorde que viene Un baldío de barro, fa, siete Si, bemol Un cacho de vida Mi, bemol Perdido a lo lejos Vaya, mi, arrabal Sol menor Sexta Re Con bajo en fa sostenido Vaya, mi, arrabal Bordeado de casas Sol, re, sol Anticipación Alfa sostenido Humilde Podría poner la tercera memol Humildes y viejas Espina, laguna Esta es hermosa, esta bajada Bordeado de casas Humildes y viejas Para ir del si bemol al re siete Es un recurso muy usado Es el recurso que viene de lo que se le llama Cumparsita Nada más que me de sol, fa, mi bemol, re Hago si bemol Fa siete Mi bemol siete Re siete Bordeado de casas Humildes y viejas Escribirá la gura Y aquel Saucedar Sol siete Un maldío de barro Sincomán Sincomán Recuerdos de infancia Burretes traviesos Soñando volar Mil juegos de antar Mi sueño lejano Mil juegos de infancia Mi sueño lejano Que calle andará Acá la bajada de estos acordes Si bemol También puede ser que lo toque acá En vez de fa siete El disminuido Esto es hermoso La tristeza La nota de la misma cuerda Esto viene muy de los cantores Cuando hacen el portamento Guaglizando Recuerdos de aquel barrio Y ahí mete un yeite Acá hace un juego Con unos voicings Muy lindos Acá Yo no sé bien Que es lo que toca Yo escucho esto ¿No? Podría ser O Lo importante es saber Que es Y esos voicings Tienen una melodía Que canta Entonces Tengo que estar Dentro del acorde ¿No? Podría tocarlo Con el si bemol Acá Hay muchas maneras De tocarlo Acá estoy usando Solamente Las últimas Tres cuerdas También es lindo Eso O Si agrego La cuarta cuerda O Son infinitas Las maneras Busquen Prueben También podría ser Entonces Supongamos Que es esto ¿No? Testigo Nacarado Ahí Hacen La misma voz Que canta Testigo Nacarado De mi vida De mi vida En el final Hermosísimo Y creo que la otra guitarra Que si no me equivoco Es el maestro Ciro Pérez Creo que está grabado Con dos guitarras Después puede ser Que le hayan agregado Alguna más Hace como si fuera una segunda voz Testigo Nacarado Testigo Nacarado Testigo Nacarado De mi vida en el fangal Testigo Nacarado De mi vida en el fangal Testigo Nacarado De mi viejo De mi vida en el fangal Testigo Nacarado De mi vida en el fangal Entre los romances de seda sin perca Como esa calecita Que degranaba tango Mi suerte Este acorde es hermoso acá Do sostenido disminuido Mi suerte fue sortija Re menor Mi bemol con un seno aumentada Que siempre se negó Esta frase hermosa Que siempre se negó Parece que le estuviera diciendo Mi suerte fue sortija Que siempre se negó Para ir al arará Y en el rodar fuera Por calles de la vida Hoy traigo de regreso Cachoso en su corazón Bueno, hasta ahí Seguro que tiene más cosas del tema Que o me olvidé ahora O no las escuché Pero tienen un muy buen pantallazo Como para empezar a estudiar Este tema precioso Y conocer un poco más de la guitarra Estudiar un poco más Las cosas que hacía el maestro Roberto Grela Ya saben Los que quieren colaborar con mi canal Ahí abajo Tienen unos links de aportes Los cuales siempre Los agradezco muchísimo A todos los que me ayudan Los que quieren clases También me escriben Y con todo gusto Yo doy clases acá en Buenos Aires O por internet A todo el mundo Este tema me lo pidieron Por ahí También estamos haciendo una versión Con las guitarras sensibles de Flores Así que bueno Nos vemos la próxima Y que viva la música